Bueno, es un logro satisfactorio, la verdad es una gestión que se venía haciendo hace muchos años y hoy haberla logrado, donde logró gestionar la profesora Yamilés y la Junta de Acción Comunal estuvo al frente, la administración pasada, esta administración muy presente y sobre todo agradecer a Incauca. Incauca como empresa privada ha ido fortaleciendo el desarrollo de nuestro territorio, mejorando la calidad de vida para nuestra población. La construcción de las viviendas de estas familias es un significado importante de desarrollo y de mejor calidad para nuestra población. Es un éxito, hoy las comunidades están totalmente agradecidas con el ingenio del Cauca, con la administración y con los ciudadanos que hicieron parte de este proceso para que fuera una realidad. Hoy lo celebramos, hoy hay entrega de la escritura para seguir con el debido proceso de la construcción de las viviendas que anhelamos tener para nuestras familias. Eso significa mucho, pero muchísimo para la vereda El Jagual, significa progreso, significa amor, el amor que han tenido ellos para con nosotros aquí, porque la gente no tiene dónde vivir, tienen su salud y han salido en proyectos de vivienda y los han perdido porque no han tenido elote en dónde hacer sus viviendas. Hoy podemos decir, ya pueden hacer sus casas, ya pueden vivir dignamente, porque si miramos con atención, viven en posilgas prácticamente, son unos ranchitos que ya se les van a venir encima, otros están en zona de carretera, en la franja de la carretera y ellos necesitan elote para poder hacer sus viviendas. Y es un triunfo de Martica, porque Martica desde hace 17 años era la que me hacía las cartas, era la que me hacía las llamadas. Martica trabajando en planeación, mandaron a medir el lote aquí, o sea, este lote no lo iban a dar hace 17 años, pero por cuestiones que no era el tiempo de Dios, no se pudo, pero ahorita Martica tuvo un gran triunfo y yo considero que es el primer triunfo de ella como alcaldesa de que nos hayan dado este lote, porque ella nos colaboró demasiado. Mucho, mucho, muy agradecida con Martica y que Dios la bendiga por esto. Primero, es un reconocimiento al trabajo de la comunidad. Para nosotros tenemos claro que todos los procesos que surgen de la comunidad tienen un éxito garantizado. Entonces, en este momento estamos culminando un ejercicio que la comunidad hizo durante muchos años para poder materializarlo en la donación de este predio. Hoy estamos haciendo la donación, digamos, el evento formal de la donación, tanto de la legalización de la cancha del jagual, como de 6.400 metros para un proyecto de vivienda para las comunidades que están ubicadas en sitios de riesgo por posibles lluvias y demás. Entonces, esto para nosotros representa un hecho maravilloso donde, como lo reiteraba inicialmente, muestra que unidos logramos hacer cosas. Como lo dice la alcaldesa, la unión es la fuerza. Y hoy es la unión de la comunidad, de la administración municipal y de la empresa privada.